Bueno, voy a empezar a grabar Uh, ya estamos grabando Estamos grabando la partida, eh Y a ti se te va a escuchar Bueno señores, aquí estoy Jugando con mis sobrinos Me va a pegar una paliza Fortnite porque es la segunda vez que juego Venga, dale ¿Al triángulo? Venga, ya estoy Y no, y tengo cara pero de porrillero Con dos vídeos que tengo Pero vale que está chulo Eh, Perico Play Pero vamos, que no sois youtuber, eh No te vayas a creer que tu tío es youtuber Ni mucho menos Ni quiero hacerlo Ni yo Yo ya con mi trabajo tengo suficiente Bueno Entonces, ahora que estamos jugando, ¿en pareja o yo contra ti? Sí, sí, en pareja Ah, vale Yo no me acuerdo ahora mismo, hace tanto tiempo El R2 era para disparar Hostia, ya se han puesto el autobús, pa' ole Hablado de disparar L2 y R2, vale Falta la X, ¿no? Venga, ¿qué más? LL1, LL, LL, LL3 pulsado Ya podemos saltar A ver, tú digas Yo no sé dónde que ahora voy ¿Dónde? Aquí, aquí Aquí, aquí, ¿dónde es? Yo no sé dónde va tú Ah, vale, ya te estoy viendo Ya, ya Ya voy, ya voy Ya te estoy viendo Ya te estoy viendo Venga Uy, porque hay más gente, ¿no? Aquí hay una escopeta ¿Cómo se cambia de arma? ¿Cómo se cambia de arma? Tío, no la ha cogido el arma Ah, vale, cojones Ahora, ahora, ahora Ya, ya, ya Estoy, ya estoy Vamos matando Venga, que me van a matar Del tirón Lo estoy viendo ¿Quién me está disparando? ¿Qué pedazo de perraco? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira! Si te matan, pues Te quedas así en el suelo Y yo te puedo revivir Ah, vale ¿Cómo te he hecho? Vale, vale Voy a coger Voy a coger esto ahí Voy, 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 voy Voy, 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 voy Eh, poción ¿Y cómo me la tomo? ¿Tiene bala de feta Y tiene bala de fusil ¿Cómo me tomo eso? ¡Yo me estaba tomando la poción! ¡Yo, ese qué chulo! ¡Yo, ese qué chulo! Aunque sí Es que ese Es que ese Para esa batalla Me he metido Para dos personajes Es el único personaje Ahora vengo Hay que volver a la sala No entiendo Sí, ya Ya, ya, ya Venga, le doy a listo yo otra vez Pero es que la gente Está muy picada, tío Ustedes son unos asquerosos niños ratas Están todo el día jugando Y yo soy malísimo Vamos a ver A ver qué lo que hago ahora A ver si aunque se haya matado uno Yo he jugado dos veces Y la He jugado dos veces Y el máximo que he quedado Creo que era el 12 O algo así Pero escondiéndome, vamos Nos vamos matando ¿Cuándo vamos ahí ahora? Yo le voy a dar la X Estoy dándole ya la X Para salir El tirón Pues yo me he tirado ya Vale Pues ahí va otro Ah, vale Bueno, sí Caes tú en una fábrica No te caes en ese ¡Otro bazooka! ¡Pero vino! Cuidado que hay gente, eh Coño, que me ha asustado ¡Honda, vaya, vaya, vaya! Sí, cógela, cógela Hola Uh, ahí he escuchado el pazo Chungo Chungo Coge esto ¡Otro D, tío! Que no me deja ni vivir No puedes ni apuntar ¿Cómo recarga el cuadrado? Sí, el cuadrado No tiene nada Bueno, ¿dónde vamos? Ve cogiendo armas Ve luteando las casas ¡Vamos! ¡Ya! Te dice que he jugado un poco Tú no construyas Pero mira, ven Pero por ejemplo Si tienes que con un cofre Como el que está ahí arriba Sí ¿Qué? Te doy 10 de madera Coge la Venga Le das al círculo Y ve Al círculo Y ahora pongo la rampa Esta, ¿no? ¿Y cómo se pone? ¿Cuadrado? Al R2 Uy, qué buque he hecho ¿Qué? ¿Y cómo quito? ¿Qué le doy al círculo? Ah, vale Ya, ya, ya ¡Onda! Toma, coge tú el arma ese Pero yo no lo he puesto No me vamos a saber Ni cómo lo he puesto No le dejas al cuadrado Porque Esto es Mira Ya Aquí hay otro Un fusil Verde Lo que ha cambiado por este Bien Sí, va a ver Un super salto ¿Dónde? Hostia, tío Ya me han dado Vaya Vamos Que no No mato yo Ni a quién No ¿Lolito Fernández? No No sé qué Es un youtuber español Que ahora tiene 2 millones de suscriptores Gracias a este juego Y por ejemplo Es tan bueno Que una vez En una misma parrilla Se hizo 20 tíos Y por ejemplo El mejor El segundo mejor del mundo Que se llama Ninja Se hizo 32 Él jugando él solo Contra Equipos de 4 Bonísimo No No me tiro No me tiro Tú me avisas Cuando nos tenemos que tirar Porque no nos tiramos Para quedarnos en el centro Yo no sé dónde Vale Vale Sí Vale Ya Vale 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 Es que como tú eres principiante Pues Construye Nada más Que puedo hacer Un pedicio Para que te hable Con un cofre O algo así Porque Así no La tifundio Nosotros no llegamos A la tifundio Ni de coña No Joder Que sí Yo voy directo Para la tifundio Vale Y ya Si es que echamos aquí Ya Esa granja Que hay aquí Tírate ya Sala la esquilla Y tírate con la Tío Pero no te tienen pica Ahí Ya 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 No 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 Nos tenemos que meter Yo me voy a meter en la casa Ya me han dado Me voy a cagantos No A mí también Vaya pedazo de mierda Es que Es que puedes construir Pero claro Bueno no sé ni construir ni matar Soy pésimo A medida que tú vayas jugando Mucho Mira yo he ganado Yo contra gente 31 Eh 31 veces Contra 31 ¿Y qué nivel ¿Qué nivel tienes tú? ¿De qué? Eh De De Sí De personaje 70 ¿70? ¿Y yo voy por el nivel 2? Claro Pero es que teniendo el pase de batalla Se sube más rápido Es que no he jugado Mira aquí hay armas Yo los puedo coger Las armas que se cogen aquí No te valen luego Bueno ¿Y esto siempre es el mismo mapa? Sí ¿Dónde vamos ahí? Vale Pues me bajo ya Sí Ah vale 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 Para no Para no irme por ahí Ya pero Venga ya voy para allá No mira Ven No caes aquí Ven Mírame Mírame Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Venga Una piedra ¿Para qué coge una piedra? Así que yo Hostia Lutea Que es lo que es Sigui yo Hablame en español Que saqué la caza No Ah sí Ahora parece que me estoy Habituando un poquito Lo puedes destrozar todo ¿Qué es lo que es? Voy Cerca el carrito ¿Una zeta? ¿Una zeta? Sí Voy a ver doble Y aquí Y todas estas Cómete la chúa Que te dan escudo O tenemos vida Las zetas te dan escudo Esto Y las zetas son alucinógenos Voy a coger un morazo Vale 30 de escudo Tengo ahora mismo Te sumas 10, ¿no? Cada escudo Ah, cinco Ya, consúmela ¿Qué le gusta a este chaval Las zetas? Claro, porque las zetas Te atacan al coco Mira, ve Ya tiene 55 ¿Estas son las ca... No, 60 Las cazas de los pitufos Me estoy comiendo ¿Otra vez? Anda, vamos ¿Quieres llevar tú al carrito? No No No, estoy cansado Vengo de trabajar No tengo más nada de empujar No, pues el pulsado es... El R3 no bailo No, aquí estoy en la sala Dale al botón de la pulseta Arde abajo Sí Y ahora Dale al bailo Ponle... X Con la... Con la... Con el R3 No, no hace nada Pero dándole... Uy, allí hay gente Ahí Que perraca Oh, perraco Nos la anda... Nos la anda mortal Aquí hay que ver que no pasamos ahí dos, tres primeros minutos ¿Vale? Si, ahí hay un pasado De la foto Vamos Pero más que no hemos visto a nadie Si Mira, ya ganado 31 partidas solo 22 partidas con un compañero En pareja Y 31 Eh... Con 4 compañeros Con 3 Y el Hugo como es jugando ¿El Hugo juega ahí? Sí, muere Si te cae el agua ¿Qué? Muere directamente ¿Cuál es? ¿La del árbol enorme o la otra? Blanca ¿Cuál es? Ahí Ahí Mátalo Ahí Te cuidado, te cuidado yo estoy dentro de la caza esperando que me revivas porque soy un paquete ahora mismo no pone en pie como va a coger yo con la r2 era como se ve la salud por qué vaya por ti no y te va a matar por qué ya no te va no 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 ahora sí que te va a matar con un arma coge el arma coge el arma mala gente, te quiere matar con una trauma que mala gente huye, 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 te quiere matar con una trauma no te quedes quieto, no te quedes quieto coge el arma, coge el arma no veo armas por ningún lado cuando veas un arma, coge el arma aquí hay una a la derecha huye, huye y no, ¿por qué no coge el arma? huye, huye huye, huye sí y que no me voy que lo voy a matar Totalmente. Ha visto que era un manta. Vaya tela. Espérate, 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 espérate. Que se me ha ido hecho. Ahora. Vamos a ir a un sitio que solo puedes ir cuando sea pro. Yo no voy a hacer nunca, pero me parece que tengo... No voy a jugar mucho. ¿De qué? ¿Pisos picados? Y eso no pone por ningún lado, ¿no? No está por ningún lado. Sí, está aquí. Ah, vale. Pero... Claro, sí. Bueno, pues venga. No, no. Ya lo estoy viendo. Ya lo estoy viendo. Otra vez el maricón este. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado, que tengan cuidado conmigo. Tío, ¿por qué no cojo el arma? Tiene que darle al cuadrado, eh. Tiene que darle al cuadrado, eh. Uh, qué buena arma ha cogido. Verde. ¿Dónde? 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 ¿Está matado? ¿Pero muerto de verdad? No, 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 no.